Con el objetivo de despertar el interés de los alumnos de bachillerato por algunos de los programas educativos dentro de la institución, la UAS inauguró la 17ª Muestra Profesiográfica UAS 2023 con la participación de los alumnos universitarios de las diferentes unidades académicas compartiendo experiencias y aclarando dudas sobre su carrera. Los representantes de los planteles educativos destacaron lo que significa orientar a los alumnos de las preparatorias a reconocer sus habilidades y capacidades, imaginando su futuro en uno de los planteles educativos. Creo que es muy acertado que los estudiantes de los diferentes programas seamos los que estamos compartiendo nuestra experiencia, porque en algunas ocasiones logramos comprender más cuando se utiliza un lenguaje en el que estamos en común nosotros como estudiantes. Algunos alumnos no tienen una idea contemplada o asegurada de qué es lo que quieren estudiar, y pues con estos eventos se pueden dar una idea de lo que realmente sienten que quieren hacer en un futuro para ellos mismos. De igual manera, estudiantes del bachillerato resaltaron su interés por conocer más de los programas educativos ofertados, expresando su agradecimiento por ser considerado el trato de joven a joven que facilita el diálogo entre universitarios. Me parece un poco interesante ya que pues nos ayudó mucho a ver qué es lo que queremos realmente y saber más de nuestro futuro. Me sirve de mucho porque hay cosas que ni siquiera sabía de cómo se complementaban o algo, y ellos me hacen que me saque de dudas. También, Saúl Galindo López, alumno del Cebetis 224, destacó la gran oportunidad que brinda la UAS al abrir sus puertas a alumnos externos que pueden tener interés por incorporarse a una licenciatura de la Casa Rosaldina. Últimamente se ha dado este entre mis compañeros que no saben qué quieren estudiar, así que esta exposición de las múltiples carreras que posee la UAS es una buena oportunidad para que decidan qué va a ser su futuro y también tengan presente qué van a estudiar y qué se quieren dedicar para que hagan algo que les gusta. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa